¿Qué onda mi banduki? El día de hoy vamos a dibujar a Homero de los Simpsons. Y bueno, vamos a empezar este dibujillo. Vamos a empezarlo con los ojos. Primero vamos a hacer esta línea. Hacemos esta línea así. Luego vamos a hacer una pequeña curvita aquí. Hacemos aquí el primer ojo. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Esta línea la vamos a hacer un poquito más larga. Por aquí vamos a hacer la nariz. De esta manera. Así. Luego vamos a hacer la otra parte del siguiente ojo. Que es de esta manera. Vamos a hacer este círculo hasta aquí. Y vamos a hacer igual otra línea más. Así. Y hacemos ese pequeño punto ahí. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Hacemos esto. Vamos a hacer ahora el coco de Homero. Que es así de esta manera. Bajamos por aquí. Y luego vamos a hacer esta parte de aquí. Vamos a hacer la boca. Hacemos esto así. Y vamos a hacer su nariz un poquito más larga. Hacemos esta línea. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta pequeña línea en la boca. Y vamos a hacer aquí un pequeño círculo que es de la rosquilla que se está comiendo. Y enseguida vamos a hacer la parte de abajo de la boca. Hacemos esto así. Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a hacer su oreja. Hacemos la oreja de esta manera. Hacemos esto. Aquí encima vamos a hacer una M. De esta manera que es su pelo. Y vamos a hacer sus dos cabellos. Vamos a hacer esto así. Y hacemos el siguiente así de esa manera. Bien. Ahora vamos a bajar una línea así. Bajamos por aquí otra línea más. Aquí vamos a hacer únicamente una pequeña línea muy fina. De esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esta línea. Y vamos a hacer una V. De esta manera. Hacemos esto. Aquí hacemos esto. Nos vamos hasta acá. Y hacemos el cuello de su camisa. Hacemos esta línea aquí. Vamos a continuar con esta línea. Y vamos a hacer su barriga. Así hacemos la pequeña barrigota. Ahora vamos a hacer esta línea. Y vamos a sacar una línea más o menos de aquí. Y vamos a hacer otra línea así. Y vamos a empezar aquí a hacer su brazo. Hacemos esto que va a ir sosteniendo una rosquilla. Hacemos esto. Vamos a hacer dos dedos. Hacemos el primero. Hacemos el segundo. Vamos a hacer otro más por aquí. Así de esta manera. Y el de atrás ya no alcanza a verse por la rosquilla. Ahora vamos a hacer la rosquilla. Vamos a sacar una línea más o menos de aquí. Y ahora vamos a hacer las mordidas. De esta manera. Ahí está. Hacemos esto. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Hacemos esto así. Hacemos medio círculo. Hacemos esto. Y aquí también vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a hacer las chispitas de chocolate. De esta manera. Ahí está. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer la parte de atrás. Hacemos parte de su espalda. Vamos a hacer ahora el otro hombro. Hacemos esto así. Y aquí también. Hacemos esa línea. Y vamos a hacer ahora el brazo. Bajamos esta línea. Más o menos hasta ahí. Hacemos uno de sus dedos. Hacemos el otro. Y otro más por aquí. Y hacemos esta línea de el brazo. Ahora vamos a hacer una línea. Y vamos a hacer una línea que cruce por aquí. Y vamos a continuar únicamente ese pequeño pedacito. Así. Ahora vamos a hacer la parte de su pantaloncillo. Y vamos a hacer esta curva aquí. Y vamos a bajar una línea más o menos hasta ahí. Y vamos a bajar de aquí otra línea más que nos quede un poquito más abajo que la otra. Y más o menos en esta parte de aquí, entre estos dos dedos, vamos a bajar otra línea que nos quede igual que esta. Bien, ahora vamos a hacer esta línea y esta otra. Por aquí vamos a hacer algunas migajas que van cayendo de la boca de Homero. Ahí está. Y ahora vamos a hacer sus zapatos que están realmente fáciles. Vamos a hacer esa pequeña curva. Hacemos esto. Vamos a hacer la línea de acá. Hacemos el pequeño taconcillo. Hacemos esta línea. Hacemos esto así. Y ya está listo nuestro dibujazo. Bueno, Banduki, únicamente para que se vea un poquito mejor nuestro dibujo, vamos a marcar las líneas de afuera. El cabello lo dejamos así. Ahí está. Marcamos perfectamente nuestras orillas. Marcamos esta parte. La parte de la rosquilla. Toda la mano la marcamos bien junto con el brazo. Y se me andaba pasando por ahí una pequeña línea aquí y otra más de este lado. Pero ahí está. Marcamos esta parte. Y ya está. Y ya está. Vamos a continuar de este lado. Y ahí lo tenemos, Banduki. Ahí está nuestro dibujo de Homero Simpson. Únicamente para darle un poquito de más vista, vamos a marcar la parte de aquí. Marcamos esta parte. Esta otra parte de acá. Y esta parte. Y también la parte de la barriga. Ahí está. Marcamos bien esto. Y ya lo tenemos. Bueno, Banduki, espero que les haya gustado. Los espero en el próximo dibujo. No olviden suscribirse a mi canal. Y recuerden poner sus comentarios. Hasta la próxima, Banduki. No olviden suscribirse.